Bienvenidos a otro vídeo más del canal, hoy veamos un poquitín del tema del inventario que comenté hace dos semanas Como habréis visto la semana pasada no subí el vídeo, más que nada porque se me estropeó el disco duro del ordenador Se juntó con Semana Santa y que yo no estaba aquí en casa con lo que no podía arreglarlo, bueno, un conjunto de... mala suerte Así que esta semana para compensar en vez de hacer el típico vídeo de martes que es el de hoy, haré uno martes y en teoría, ¿vale? Otro jueves, digo en teoría porque son jueves es viernes, según sea que tiempo, ¿vale? Pero haré otro vídeo, ese es el resumen, hago dos vídeos esta semana Hoy gestionaremos, como decía, el tema del inventario, cuando utilizamos un ítem, ese ítem tiene que marcarse como que se ha gastado Y evidentemente en función de si nos quedan o no nos quedan, utilizar la lista esa que tenemos de ítems Con lo cual, como siempre, un poco de música En teoría, esto abre Si quiere ponerse música, vamos a poner un poco de música Ahí, vale Hoy he puesto lista nueva de música Abrimos Furios, como siempre El barra baja, sabéis que es el que tengo ya puesto sin chitensain para que no dé por saco Y abrimos el inyector, como siempre Hay un inyector nuevo que ha hecho una persona en el foro Que sinceramente no me ha dado tiempo de descargar porque acabo de llegar a casa Pero caeré sin falta Y la música no está sonando, ¿no? Vaya hombre, ahora suena Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Visual Studio con el autopod que hicimos el otro día, ¿vale? No haremos muchas modificaciones hoy, pero abridlo Y vamos a inyectar ya la DLL Para ver los paquetes Lo primero que quiero hacer hoy es ver cuando uso un ítem Qué recibo como respuesta La respuesta en principio debería ser algo tipo que he utilizado el ítem Y nada, vamos a verlo Para variar Como no existe Ah no, claro Es la segunda vez que grabo el vídeo porque la primera me había olvidado de mi nombre de usuario Lo cual es bastante curioso Pero bueno Vale, vamos a utilizar un ítem Y la respuesta está aquí Que a mí me da que está encriptada Vale, la respuesta es que tiene que estar encriptada por narices Porque fijaros que nunca es la misma, ¿vale? Pero bueno No me preocupa en exceso Porque al final Esta encriptación es la misma seguramente que utiliza el cliente para mandar El paquete De hecho vamos a hacer una cosa Vamos a mostrar aquí Aparte del mensaje con letras El mensaje con byte a byte Para ver exactamente que está llegando Y poder parsearlo de forma más cómoda Vamos a copiar el bucle Este del cliente Lo vamos a copiar al servidor Aquí justo después Hemos recibido un paquete Vamos a mostrarlo así Y esto buff Y Buffy 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 No Idealmente sería Packet en la posición Y Vale Comprimimos Ahí comprimimos Compilamos Estoy un poco espeso O sea Con calma Si veis que hay cosas que llevo raras O Llevo Un buen tute Son la una de la noche estoy grabando Con lo cual Paciencia conmigo de lo que digo Me veo muy iluminado He compilado Por si acaso Inyectamos Vale Claro No podéis inyectar a medio jugar Vale Si eso Yo debería saberlo A medio de jugar No se puede inyectar Porque vamos a inyectar En un mal momento Seguramente A medio de un cento A medio de un resp Y vamos a joderla De lo lindo Joderla en En su expresión castellana Vale Vamos a ver Ha vuelto a petar Porque Ah No vale Hemos jodido Porque este Lenda aquí No esto no está bien Esto es Hasta el tamaño Del Del paquete Los bytes Que ocupe el paquete No el tamaño Que me salga a mi De las narices Lo estaba haciendo Con este lenda aquí Este es el tamaño De buffer No el tamaño De un paquete En concreto Vale Con lo cual Eso evidentemente Ni hablar Estoy grabando Si estoy grabando Tengo un momento De duda Si estoy grabando No estoy grabando Solo faltaría Que no estuviera grabando Vale Vamos a ver Vamos a utilizar 4 o 5 pociones Para tener unos cuantos paquetes Por aquí Vamos a ir a Mark Y vamos a copiar Todo esto Desde el use este Hasta el último Ahí estamos Y cierro Porque ya no me interesa El juego Vamos a analizar Un poco Lo que hemos recibido ¿Vale? Así por encima Abrimos un notepad Sabéis que Notepad y yo Somos muy amigos ¿Vale? Pero es solo Para tenerlo aquí Visible y a mano Me interesa Esta respuesta Esta respuesta Esta respuesta Esta Y esta Vale Entrada Fijaros que Aparentemente No hay ninguna Digamos Estructura en común Excepto Estos dos primeros bytes ¿Vale? 39 o 49 Que se van repitiendo siempre Que son Muy seguramente El Identificador del paquete Igual que hasta ahora Teníamos el CSI El Est El 5A Etcétera El 9I Parece ser el que Identifica el paquete De hecho Bueno Casi seguro No Segurísimo Porque se repite Siempre Constantemente Fijaros que Los siguientes 1, 2, 3 Bytes 4, 5, 6 Siempre varían Pero que el tamaño Es constante ¿Vale? Siempre hay A continuación 2, 4, 6 6 bytes Siempre Lo cual Nos reafirma El hecho de que La encriptación Que utiliza El servidor Es la misma Que el cliente Probablemente Si fuera la misma Que el cliente Estos dos últimos bytes Definen la llave Que ha utilizado El servidor Y esto de aquí Es el cuerpo Del paquete ¿Vale? Con lo cual Deberíamos Pasar esto Al número Y recordar La encriptación Lo que hacía Era Sumaba 0A Al número Es decir Tenemos que restar 0A Esto Y a esto Y de ahí Obtendremos La llave Vamos a probarlo Utilizar una calculadora Normal y corriente Vamos a abrir Una tabla ASCII También Porque a menos que seáis Muy buenos Yo de memoria No lo sé ASCII table Esta misma Vamos a hacer A ver Este paquete Primero 40 En esta decimal Menos A 36 Vamos a buscar El 36 Es Un 6 Luego El otro Es 3B Menos A Es 31 Que es un 1 Con lo que La llave Utilizada Es 16 16 En decimal Porque recuerda Que esto lo que hacía Era el token 1 Era La parte izquierda La parte izquierda El token 2 La parte derecha La parte derecha Le sumamos A Con lo cual El proceso inverso Es restará Y nada Esta es la llave Tal cual Esto es I to A En base 10 Es decir Decimal ¿Vale? Con lo cual Este 16 Es tal cual La llave utilizada Si ahora cogemos Estos de aquí Y le restamos 16 En decimal ¿Vale? 16 en decimal 10 en hexadecimal Deberíamos ver Letras Con lo cual El paquete Estos datos Desencriptados Serían 45 menos 10 35 13 menos 10 12 31 37 Vamos a verlo A ver 35 35 Es un 5 2 C Es 12 Es Una coma 31 Es Un 1 Y 37 Y 37 Es un 7 5 17 No me cuadra El 12 O sea No me cuadra Me cuadra Pero no me cuadra El 5 Tiene que ser La posición Donde Donde el ítem Seguro Ahora El 17 Este Me extraña ¿No? Porque en todo caso sería El número de ítems Que me quedan Pero 17 Vamos a hacer lo mismo Con el siguiente paquete A ver que sale Esto es 13 Menos A 32 32 Es un 2 3D Menos A 33 33 Es un 3 Porque hago por orden Con lo cual Esta es mi llave Vamos a restar A esto La llave Vale Habíamos dicho Que es 32 20 Es decir Que a 35 Esto es 12 31 37 Que fijaros Es idénticamente Lo mismo que antes ¿Vale? 5 17 Lo que refuerza La teoría De que están criptando Igual que el cliente Porque fijaros Que lo habéis restado El paquete es el mismo ¿Vale? No hay diferencia ¿Qué más? Podríamos volver a hacerlo aquí Por Bueno Por comprobar una vez más Y la última ya Debería dar lo mismo Pero bueno Por comprobarlo Vamos a coger lo mismo El 13 13 menos A Que es 32 Que 32 es 2 Vamos allá 41 Menos A Que es 37 Que es 72 72 72 en decimales 48 Y ahí de cabeza Así que ya no hago la resta Es 7 de menos 48 35 ¿Vale? Veis que va repitiendo lo mismo ¿Eh? Eh 74 Menos 48 12 Sale lo mismo Lo veis ¿Eh? No lo invento yo 79 Menos 48 31 Y 7f Menos 48 37 ¿Vale? Y si volviéramos a mirar Esto Vuelve a salir 5,17 ¿Vale? Perfecto ¿No? Porque en teoría ya es lo que queremos ver esto Queda quizás la incógnita esta de ¿Por qué 17? ¿No? Porque si miramos el paquete de los ítems Teníamos que un ítem se definía por Un ítem se definía por 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 Posición Nombre Cantidad Equipo Id Y utilizábamos el 5 ¿Vale? Fantástico Que es la poción roja Pero El 17 Este Algo Algo indica ¿No? Seguro ¿Qué indica? No lo sé No A priori este 17 No sé qué indica Pero bueno Realmente Tampoco me importa lo que indique Porque al final lo que queremos ver es Si se ha gastado No se ha gastado Se ha utilizado No se ha utilizado Con lo cual Indica una cosa u otra Me da igual Vamos a hacer una función Que es encripte ¿Vale? Basándonos en esta función Que es encripto Tenemos Vamos a devolver una string De cript Vamos a coger una string Como parámetro Packet Cogemos Los dos últimos Bytes ¿Vale? Estos dos últimos Que recordad Son la llave Vamos a coger Un token Un token T Howard Antes como lo dije Este token Un token Dos Voy a llamarle igual Para ser consistente Esto es el paquete En la posición Final Y en la posición final Menos uno Este menos uno Es porque si el paquete Es tamaño uno Como contamos desde cero La inicial es 0 Si el paquete es tamaño 20 La inicial es 20-1 La final es 20-1 es 19 Porque contamos este 0 Lo mismo con este menos 2 La anterior es Menos 1, menos 1, menos 2 ¿Vale? Este token Es esto, le vamos a restar A Restar A Y ahora vamos a ponerlo En un Character, ¿vale? Lo que hacíamos antes Char key Es igual al Token 2 Token 1 ¿Vale? Porque recordad El 2 es el penúltimo Y el penúltimo va delante Con lo cual delante Y luego lo convertimos a int Int Que voy a llamar key str Igual que antes, esto key Es el contrario del hito A, el A to I ¿Vale? Si hito A es Integer to string A to I es string to integer Así de fácil ¿Vale? Y si haces esto va a petar Porque en C Toda string debe acabar En un Barra 0 O sea Así No, así no Verde Que se me ha ido esto de mano Eh Ah, sí Coño, no hay ni uno ¿Vale? Estoy espeso, lo he dicho Esto ¿Vale? Debe acabar en un Barra 0 Si no acaba en un Barra 0 Eh La string no es válida Y esto peta Luego que hacemos Para el paquete Primero Aquí Hacíamos una copia Del paquete ¿Vale? Hacíamos otro paquete Vamos a hacer lo mismo Para no cargarnos el original Set de string Decrafted Packet Iniciamos con uno vacío Y ahora hacemos Desde I igual a 0 Hasta I menor Porque el tamaño del paquete Menos 2 Menos 2 Porque la llave No la queremos para nada Decrafted Bueno Más más I Perdón El paquete Decrafted Packet Se le suma ¿El qué? Pues Mi paquete En la posición I Menos La llave Y Devolvemos el paquete Listo Esta función Desencripta En paquete El servidor ¿Qué más? Pues nada Vamos a ir a nuestro Switch De funciones En este caso Es un If Vamos a hacer otro El shift Aquí si no me equivoco Esto es esta Alzada No, aquí El shift Packet En las posiciones 0 a 2 Si no me equivoco Decíamos así Correcto Igual Igual a Hemos dicho 9i 9i ¿Qué hacemos? Pues primero Es encriptar El paquete Decrafted 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 Aquí Y le pasamos El paquete Pero A partir de la posición 2 Porque no queremos Para nada Que incluya el 9i Porque el 9i No está encriptado Si encriptáramos esto de aquí ¿Vale? Sería mucho más complicado Detectar el tipo de paquete No lo hacemos No nos preocupa Eh... Desencriptado Vamos a separar por comas Como ya hacíamos antes Tenemos la función Que lo hace Que es la función SplitString ¿Vale? SplitString AutoTokenSplitString El paquete es encriptado Y ahora la posición La posición Es La primera parte del paquete Esto de aquí Convertida A entero Es decir Tal como hacíamos Anteriormente En esto de aquí Pues STD STWIT Y listo Posición ¿Qué falta? Ir a nuestros ítems Posición Y Cantidad Menos menos O para hacerlo Más Correcto Por decirlo así El menos menos delante Esto funciona Pero faltaría una cosilla Y es Si la cantidad llega a cero Elibiremos el ítem Porque Esto de aquí Es inútil ¿Vale? No, esto de aquí No, perdón Esto de aquí ¿Vale? Es inútil Si el ítem Tiene cero Y a cantidad Con lo cual Vamos a hacer Si la cantidad Del ítem Es Cero Bueno Por si acaso Menor o igual que cero Vamos a eliminar Vale Iréis La posición Esta Esta posición No es que vaya a la posición 5 Elimina la posición 5 Sino que busca El elemento Que tiene 5 como llave Y lo elimina Y listo Con esto tenemos El inventorio funcionando En cuanto a eliminar Ítems Vamos a hacer un Prim simple Yo que se Íteme en posición La que sea Menos Menos Y vamos a probarlo Para probarlo Voy a quitar Esto ¿Vale? Porque nos vamos a volver locos Si no Viendo aquí Mensajes de Bites Y No Iba a decir Voy a quitar también del cliente Pero no hace falta Porque el cliente Tampoco se envía Muchos paquetes Todo compila Abrimos el juego Esto Por aquí Inyectamos Desde luego Mis nombres De 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 No sé Pero bueno Vale Vamos a utilizar el ítem Ítem en posición 5 Menos Menos Perfecto Porque es lo que queríamos ver Si lo usamos varias veces Vale Varias veces Va saliendo Que me he gastado el ítem Vamos a ver si Me dejo atacar por una serpiente Que ya tengo localizada Vale Tenía preparada esta serpiente Hoy sí Hoy he mirado que la serpiente Estuviera en el sitio Me he preparado la jugada hoy Vamos a ver si me gasta vida Y me curo En principio Me voy a curar Vamos a verlo Y bueno Con esto daremos por finalizado el vídeo Para el siguiente vídeo Se adelanta un poco De mientras me gasta vida Vamos a hacer Que Me la me ha curado Y Ha bajado Los ítems Perfecto Para el siguiente vídeo Vamos a hacer que Además de curarme Esto no ocurre En el mismo sitio Donde recibo el mensaje ¿Qué ocurre ahora? Tal cual recibo el mensaje De Mi vida ha bajado Tal cual Me curo Esto es muy sospechoso Con cualquier GM Que esté conectado ¿Vale? Administrador del juego Va a ver que me he curado Al instante Me va a echar Porque es Hiper evidente Con lo cual Lo que hay que hacer es Recibo el paquete Mi vida disminuye Me espero un rato Y luego me curo Un rato quizás son Segundos ¿Vale? Un segundo 1,2 1,2 Muy poco Pero hay que esperar Si hacemos esto De esperar En el mismo sitio Donde recibimos el paquete El problema es que El cliente va a quedar bloqueado No nos podremos mover No recibiremos más paquetes No enviaremos paquetes Aparte del hecho De que esto De nuevo hace evidente Que estamos haciendo trucos Eh... Pues bueno Nos bloquea No podemos hacer nada No es lo que queremos Con lo cual Vamos a separar Recibir paquetes por un lado Chips por otro ¿Vale? Un thread Quizás alguien ya conoce del tema Vamos a utilizar Threads Hilos de ejecución Con lo cual Esto funciona Ya veis como está Os animo A que intentéis hacer Un poquitín por vuestra cuenta ¿Vale? Yo he hecho La vida Pero hay el maná Hay esto Hay esto Y hay esto Esto debe ser la experiencia Y esto debe ser la armadura Digo yo Pero bueno Os animo a que probéis Y hagáis cosillas ¿Vale? El maná es esto Perdón Esto es el agua ¿Vale? Id probando Y probando Porque Una vez hecho la vida Los demás Son idénticos Y para probar Y experimentar Todo vuestro Ya sabéis Si os gusta el vídeo Like subs Y este jueves Tenéis otro capitulín más Saludos Adiós 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 Adiós